¿Quiénes son toda la gente? Lo mismo como el PRI mexicano, hay que ser y ya están. Tenés que estar adentro para explotarlo y construir otra cosa, ¿no? ¿Cómo conformaron el equipo? ¿Cómo elige Diego Capulleto frente a una computadora? No, 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 el programa lo hacemos con Pedro y después hay gente obviamente que colabora. ¿Quién es esa gente? Porque los temas tienen una especie de misterio. Desde la gente de la técnica, desde la gente que colabora llevando sus bolsitos y su ropa con la que yo no ninguno, el griego Marcelo Economides, el autor de... no, el autor, el que tiene los videos así en forma de... en realidad son archivos personales que él lo sabe. ¿Los videos de música? Perfecto. Alucinando. Ese pibe es un gran tema, claro, y él lo sabe, obviamente, porque son un amigo, entonces él también forma parte del programa también desde... está totalmente involucrado, no simplemente porque sabe los videos, sino porque también le parece que es un programa que está bueno para mirar. Hay buena merca ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Y también muy buenos videos.